El presidente Morales dijo también, hemos dejado atrás la república que favorecía a las minorías. Literamos, lo dijo esta mañana en la sesión de honor que se realizó en Trinidad B. Seguimos hablando acerca del mensaje que ha dado hoy el presidente. Corto, conciso, a las 36 minutos de duración. Marcelo, comenzamos contigo. Sí, rápidamente, la propuesta que nos hace el presidente en el discurso era algo que era absolutamente predecible además, ¿no? Y lo habíamos manifestado, creo que en una entrevista contigo, Miriam, hace algún tiempo, en el momento de campaña. Es decir, lo que hoy se iba a poner en el tapete del elector eran dos cosas fundamentales. Primero, el tema del movimiento al socialismo, jugando con el tema de la gestión pública, la estabilidad económica, el crecimiento, ¿no? Lo que en ciencia política, y Carlos lo sabe muy bien, se llama el rational choice, ¿no? La elección racional. Es decir, confrontar al ciudadano y decirle, mire usted que, cuidado, ¿no? Más importante que cualquier otra cosa es el tema de mantener esta buena situación económica, que tenga lo más ingresos, que esté estable y que además la economía esté creciendo. Toda esa artillería, si te das cuenta, hoy día está corriendo. Es decir, creo que todo el aparato gubernamental, pero además toda la estrategia de campaña del movimiento al socialismo, está apuntando a ello, ¿no? Pero por el otro lado, por supuesto, y donde las oposiciones podían haber sacado mucho rédito y se podía haber crecido, era lo no tangible. Y lo no tangible era, por ejemplo, la insistencia por la repostulación. Esa es una deuda pendiente. Y que mucha parte de los ciudadanos todavía no la aceptan ni la ven como legítima. El segundo elemento, el tema de deudas que se han venido también pegadas a esta gestión pública, como el tema de la justicia y la corrupción, que son elementos también que son ineludibles de no tocar y no discutir. La pregunta, y aquí cierro, es ¿cuál va a ser más efectivo en transmitir qué? ¿No? Hasta el momento, creo que el gobierno está teniendo un relativo éxito, el más está teniendo un éxito en la campaña, transmitiéndote esto al electorado, ¿no? Miren, la gestión ha sido buena, han habido obras, hay que seguir apostando por la estabilidad. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las oposiciones? Si han podido articular una nueva historia, una nueva narrativa, a través de estos otros elementos que, indudablemente, son dispersos y que no son favorables al gobierno. ¿Qué dices, Carlos? Coincido con Marcelo en que este era un discurso de campaña que ha intentado mostrar esa imagen de que durante tres periodos constitucionales y de cara a un cuarto periodo constitucional, pasándose por encima el tema de negar los resultados electorales del 21 de febrero del 2016, de este referéndum que le hizo una consulta a la ciudadanía sobre si queremos que se modifique la constitución política del Estado. Digo, coincido de que era un discurso de carácter de campaña, pero fíjate, Marcelo, una paradoja, ¿no? El presidente está invirtiendo tantos recursos, su tiempo, dinero, además los recursos del Estado, para poder posicionar esa idea. Y hay otros candidatos, precisamente de la oposición, que parece que no hacen nada. Y, sin embargo, están, también por las encuestas que mencionas, por este posicionamiento, que no puede pasar la barrera del 40%, por lo tanto, va a haber segunda vuelta en el país, ¿no? Y también recordarle en este discurso al presidente que este es un discurso simplemente de ida. Antes había una extraordinaria buena costumbre en nuestro sistema político, que era que un parlamentario también hacía una especie de balance, de respuesta a los discursos del presidente, precisamente en estas fechas efemérides. Porque el presidente nos tiene acostumbrados hace mucho tiempo de él hacer estos discursos monocordes, estos discursos de conferencias de prensa, donde no hay ninguna posibilidad de debatir con el señor presidente. Y aquí hay, pues, una omisión a esta esencia de la democracia, ¿no? Y también coincido contigo, Marcelo, en esto de que el gobierno está tratando de posicionar la política del miedo, ¿no? Si no soy yo, ¿quién? Y estoy seguro de que hay 10 millones de bolivianos que tienen, bueno, menos, mayores de edad, profesionales, brillantes, que tienen la misma oportunidad de dirigir este país, y quién sabe, con mejores capacidades y con mejores resultados. Porque, entre otras cosas, del ministro Jauregui, una de las cosas que omitió es el fracaso en la inversión externa, ¿no? Es decir, todo es inversión pública, pero la inversión externa no llega al país. Y eso también es una omisión que ha hecho el presidente y el vicepresidente en los discursos del 6 de agosto. Permíteme, ¿has escuchado? ¿Habrá segunda vuelta? No voy a prestarme a eso, ¿no? Bueno, porque históricamente también Carlos tendría que recordarle al pueblo que nunca toda la juntucha de 6 partidos conservadores que han ido transformándose de ADN a Podemos, a Convergencia, a Demócratas, a no sé cuánta otra cosa, como el MNR ha ido convirtiéndose en parte en MSM, se ha convertido en otra ala, qué sé yo. Se han venido transformando así. Inclusive, recordando que en algún momento hemos tenido más de 30 partidos políticos en carrera, nunca han llegado sobre el 30%, lo más que han alcanzado el 35% hacia el 94%. Después de eso, nunca más han pasado del 30% y no se han gobernado así. En cambio, al movimiento al socialismo, históricamente también les han restado hasta 20 puntos. Y por sobre todo pronóstico se ha ganado, con árbitro en contra, y siempre fue así. Y eso es otro dato histórico que hay que recordarles. Otra cosa, cuando se dice, se está recurriendo a este discurso del miedo de si no soy yo quien. En carrera, Carlos, no están pues los 10 millones de bolivianos o los 11 millones de bolivianos que somos. Son nueve frentes políticos. Uno es el más. Y los otros ocho son oposición. Y de esos ocho, los que aparecen en encuestas en las tres primeras líneas, son gente que ya ha tenido pasado. Como Carlos Mesa. ¿Qué ha hecho Carlos Mesa? Aparte de demostrar su cobardía permanente. Aparte de nunca decir, no estoy de acuerdo con el impuestazo al salario. Nunca ha dicho, no saquen al ejército en octubre de 2003. Nunca ha dicho, no privaticen el agua en Cochabamba. Nunca ha dicho tantas otras cosas que más bien ha avalado desde su medio de comunicación como periodista, luego pasa a ser vicepresidente. Y cuando es presidente, emite un decreto por el que anula y manda a quemar toda documentación referida a qué? A gastos reservados. Transparencia nos va a ofrecer esa gente que ya ha venido gobernando. O quien viene de... Es Oscar Ortiz en la fila. Otro señor conectado al ADN. Ahí ha nacido el señor Ortiz. Entonces, ¿qué podemos esperar? La realidad es esa. 10 millones, 11 millones de bolivianos y bolivianos. Sí tenemos oportunidades en democracia de seguir preparándonos para otras elecciones. Y hay que hacerlo. Hoy están en carrera 9. Después, sobre las inversiones, ¿no? Sobre las inversiones, tenemos inversiones extranjeras. De eso que todo el tiempo tu candidato se anda quejando, ¿no ves? Y hasta cuándo a tal país y no sé cuánta cosa. Pero voy a parar aquí porque seguro tienen más que decir. Cacho, yo sé que tú tienes que decir algo. Sí, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo en el gobierno en relación a la opción de Oscar Ortiz. Entonces, Maranela, a quien yo le tengo un aprecio especial, dice, pero si él es también parte del pasado, es parte de los vendepatrias, de los que han estafado al país. Yo les pido que se pongan de acuerdo porque hace unos días el vicepresidente decía que podía dar una sorpresa electoral. Que es un hombre inteligente, dijo el presidente. Entonces, yo no sé por dónde están yendo las cosas en el MAS. Yo sí sé que hay un acuerdo. Es un acuerdo, es una alianza de guerra sucia en contra de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana. Eso sí sé. Y se está desplegando. Por eso es que estamos al medio de una tenaza de la guerra sucia de parte del masismo, del gonismo y de Ortiz. Que la verdad les duele es otro asunto. Pero, estamos en esto y parece que se está reconociendo. Lo segundo. Esta mañana el presidente decía, yo no quiero ser el mejor presidente de Bolivia. Quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia. Y yo reitero lo que dije a un principio. La mejor Bolivia de la historia es con gente que sigue pidiendo limosna en las calles. Con gente, sobre todo jóvenes, que no saben qué hacer. No pueden encontrar un trabajo digno, estable, duradero, después de que culminan sus estudios. La mejor Bolivia de la historia es con gente que sigue haciendo filas en hospitales vetustos, cuando el vicepresidente dijo que eso iba a acabar en un mes. ¿Esa es la mejor Bolivia? No. La mejor Bolivia es la que todos tenemos que construir. Porque está clarísimo. Evo Morales, el MAS, han dejado pasar la oportunidad de tener a Bolivia en el siglo XXI. Y eso es lo que le pretendemos nosotros dar como una suerte de respuesta lógica una vez que asumamos el gobierno en enero del próximo año.